¡Aquí está el helicóptero! ¡Aquí está el helicóptero! ¿Qué helicóptero se viene de helicóptero, cabrón? ¡Cabrón! ¡Claro que hay helicóptero, pendejo! ¡No me lo bebes, eh! ¡Me estás operando, chupi! No, cabrón, es que hay un loco corriendo en la... En el... ¡Eh! ¿A quién eres el loco? ¡Dímelo, gran! Cabrón, nunca se muestra el fucking chat. A mí no me gusta estar en un grupo, acabaron por eso. A mí no me gusta estar en un grupo, acabaron por eso mismo.